Bienvenidos a nuestro segundo día de trabajo de nuestra gestión plenaria. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al presidente de nuestro partido, a don Gustavo Madero. Y presidente, permíteme hacer un recuerdo de lo que ha sido este día de una cena muy productiva. Hoy tuvimos la oportunidad de cenar con el gobernador Rafael Moreno Valle en martes, después de su informe. Nos ofreció la cena y tuvimos la oportunidad de hablar con él, de compartir los cuales han sido los retos, los robos que ha tenido como gobernador de Estado de Puebla. Y bueno, yo creo que es una muy buena manera de empezar. Ayer estuvo el gobernador del Banco de México, estuvieron académicos importantes, líderes de opinión, Macarys Quintino, Carlos Elizondo, María Amparo, estuvo Jordi Arrera, el secretario de Energía. Y planteamos y hablamos con mucha libertad y franqueza de dónde están posibles oportunidades en el diseño de la agenda legislativa de este grupo parlamentario. En la tarde empezamos con los ejercicios de agenda legislativa, platicamos acerca de cuál es el estado del pacto por México. Y decirte, presidente, que hay un muy buen ánimo para todos, hay un muy buen ánimo. Queda perfectamente claro el papel tan importante que tienen las bancadas del PAN en el Congreso. Y esta bancada sigue en la ruta de defender las banderas del Partido de Acción Nacional, de acercarnos con la sociedad, con los mexicanos que creen en la libertad, que creen en los principios de la Partido de Acción Nacional. Y bueno, por supuesto, terminaremos con nuestro ejercicio de agenda legislativa, que en todo momento estará muy coordinado con lo que el partido ha determinado y también con lo que determinen nuestros compañeros en la Cámara de Diputados para, como siempre ha sido, estar muy unidos el partido, los legisladores en la Cámara de Diputados y los legisladores en el Senado. Le damos la bienvenida al nombre de los senadores y las senadoras del PAN. Aquí están los senadores, presidente. A su orden, a los presidentes de la Compañía. Muy buenos días, muchas gracias, coordinador, amigo, Ernesto, senadoras, senadores. Es un gusto estar aquí a punto de dar inicio a un próximo periodo legislativo en el Senado de la República, en el Congreso. Es muy importante tener y mantener muy claro cuáles son los principios que animan, que alimentan a Acción Nacional. Cuál es la plataforma que nos une, que nos identifica como partido. Y sin duda, desde su origen, el Partido de Acción Nacional se ha declarado que es un partido humanista, que es un partido comprometido con los ciudadanos, que es un partido reformador, que impulsa los cambios que México necesita, que es un partido que impulsa la democracia desde sus orígenes, que es un partido que está impulsando de manera permanente esta gente. Y es ahí, exactamente en este hilo conductor, donde encontramos nuestra fortaleza y nuestra unidad. Y es ahí donde en distintas acciones, en distintas oportunidades, seguiremos impulsando la agenda de cambios que México necesita. Lo hicimos como gobierno federal, hoy México es un mejor país, gracias a los logros alcanzados por nuestros gobiernos. Sin embargo, reconocemos que esta agenda aún está inconclusa, que quedan temas pendientes, importantes, que la democracia no ha llegado a los gobiernos estatales, en donde todavía no conocen ni siquiera la alternancia, donde no tienen estos contrapesos necesarios para avanzar en la construcción de elecciones vives, equitativas. Son retos que tenemos, como también el combatir la desigualdad, el darle mayor inclusión social y oportunidades a todos los mexicanos. Sin duda, en nuestros gobiernos, en el gobierno de Felipe Calderón, logramos avances inéditos en materia de ampliación de libertades, de derechos, de oportunidades para todas las mexicanas y mexicanos. Pero el combate a la desigualdad y a la pobreza sigue siendo una batalla que no hemos logrado vencer. Hemos avanzado mucho y seguiremos haciéndolo. Por eso yo vengo en esta actitud a escuchar, a conocer, a compartir cómo podemos seguir avanzando en cada periodo de sesiones, en cada iniciativa, en cada reforma, en cada gestión, impulsando los cambios que México necesita para seguir dando mayores libertades, mayores derechos y mayores oportunidades a todos los mexicanos. Es una agenda que nos compromete a todos. Los felicito, les agradezco. Ahorita entraremos a una sesión de trabajo. Y pues con esto, coordinador, pues yo dejaría el primer mensaje para poder pasar a desayunar y luego ya hacerles mi presentación y escuchar sus comentarios, si me lo permiten. Muchas gracias. Aplausos